ok entonces para este experimento tenemos que poner el sensor rotary de esta manera y recuérdense que es muy importante aquí quitar la valla es muy importante que la polea la pongamos de esta manera normalmente viene de esta forma vamos a ver al revés pero tengan mucho cuidado porque el plástico es bastante frágil y tiene que encajar la muesca que está aquí con el canal del sensor no lo hagan a la fuerza porque si lo hacen la fuerza van a arruinar la polea y en su cuenta que la polea tiene dos muescas acá que están hechas precisamente para que la varilla justamente encaje ahí y de esa forma la varilla cuando se mueva haga girar el sensor esta varía luego una regla vamos a medir acá desde el centro vamos a ir midiendo y colocando marcas con un marcador de pizarrón o con un lápiz cada dos centímetros para hacer todas las variaciones y luego colocamos las masas realizadas hay que poner las dos porque estamos que esta masa sea mucho más grande que la masa de la varilla aquí comenzando desde el centro y lo que tiene que marcar dónde está la partícula es justo la unión entre las dos masitas los como vamos a comenzar en el centro justamente la unión de las dos masitas estar en el centro con primera y ya no esté configurada la computadora entonces ponen ustedes a medir ahí con el sensor y lo mueve un ángulo pequeño ángulo pequeño significa un ángulo menor a 30 grados no vamos a medirlo nunca la verdad pero no es un ángulo así son 90 grados son 45 eso es un poquito y entonces con eso pueden medir la frecuencia angular vamos a ver ahorita la computadora como y básicamente eso es todo pues cada vez que repitan la corrida lo que tiene que hacer es mover las masas dos centímetros buscando la marca siguiente repiten la medición y otros dos centímetros y así hasta que lleguemos al final y tantas medidas como les quepa y queremos saber cómo cambia el periodo del péndulo en función de esa distancia bien lo primero para la configuración es darle acá y seleccionamos el sensor de rotación o en inglés rotary motion sensor la parte más importante del rotary motion sensor es que acá en el grupo de opciones en resolución resolution le damos en high para que salga bien el experimento y también aquí abajo en la frecuencia de muestreo está bien que lo ponemos en 100 hertz y ponerlo en 100 hertz bueno ponemos el péndulo y va a aparecer esto que está observando acá entonces aquí lo que hacemos es poner un resaltador de textos y le aplicamos una regresión de tipo sinusoidal en inglés sinoidal en inglés es sin solo sin vamos ahí y lo que queremos de todo esto es la frecuencia angular que está en 5.37 entonces nos pasamos a nuestro excel yo aquí lo medí para todos los demás valores de como cada dos centímetros estamos moviendo nuestras masas entonces me quedó 5.37 radios por segundo lo queremos hacer con el periodo entonces el periodo como ustedes se recordarán es 2 por pi dividido la frecuencia angular dejamos el periodo y lo podemos poner todo con tres cifras significativas que es la forma correcta con tres cifras significativas estos dos serían eso está bien entonces tomamos la posición y el periodo y le pedimos un gráfico de dispersión de acuerdo a la ecuación que ustedes ya conocen de este tema la relación entre el periodo y la posición en la que estamos colocando las masas para un péndulo simple debería ser de raíz cuadrada así que esto debería ser una vez para esto es un poco difícil de ver no se le ven la concavidad de tabla pero es detectado que los puntos están muy cerca a veces es difícil de ver entonces uno se sentiría atentado a aplicar una regresión de potencia y poner el recuadrado y la potencia pero desafortunadamente como no no queda del todo bien ajustado el exponente no queda de 0.5 como haría ser aquí nos quedó de 0.3627 eso es normal que ocurra eso es por cuestiones de las fluctuaciones y las fuentes de error entonces para evitar ese problema creo que podemos hacer una cosa mejor lo que podemos hacer es no graficar en posición contra periodo sino graficarlo contra periodo cuadrado estamos linealizando el problema entonces tomamos nuestro periodo lo elevamos al cuadrado y ahora sí si graficaramos el periodo al cuadrado contra la posición nos debería quedar una regresión de tipo lineal entonces insertamos nuestro gráfico de dispersión aquí en el último dato seguramente hubo algún error entonces le aplicamos una regresión lineal agregado tendencia y le ponemos aquí un dato lineal pues pueden ver ustedes que queda bastante bien el .992 coeficiente y esa pendiente también es la que con ella la que le vamos a pedir a ustedes que encuentren el valor de g con esa pendiente vamos a crear el valor de g con esta ocasión que va a aparecer ahorita acá ustedes pueden ver cómo se puede relacionar la pendiente de esta recta con el valor de g y la despeja recuerden que no tenemos que igualar punto por punto de los datos medios sino la pendiente de toda esta regresión que es el 3.38 lo vamos a igualar a la pendiente que ustedes miran acá en esta gráfica que estoy mostrando aquí y entonces despejan de ahí el valor de g que se va a ser su resultado experimental para la segunda parte entonces vamos a tomar pequeños pedacitos de post-it recortados de tal manera que el pegamento quede todavía aquí a la mano y entonces vamos a ir colocando esos pequeños pedacitos de post-it en la orilla de nuestro cilindro la idea es que sirvan como de freno con el aire y de esa manera vamos a tener un poquito de amortiguamiento vamos a ir poniendo varios lo tenemos ahí y esto que dejamos y varios minutos mientras esto sigue así voy a acercar la cámara cómo se ve cómo se ve el péndulo con todos los post-its pero ganando más resistencia al aire y podemos estar viendo como la gráfica la amplitud del movimiento oscillatorio cada vez es menor hay que dejarlo así un par de minutos hasta que ya se atenúe bastante para la segunda parte entonces queremos ver el comportamiento exponencial del acotivamiento y encontrar la constante o coeficiente de amortiguamiento entonces lo que hacemos acá es dejar que corra mucho tiempo como ya vieron en la parte anterior y entonces aquí vamos a usar esta herramienta herramienta coordenadas del entonces vamos a ir tomando varios puntos aquí en toda la parte superior de nuestra función que va disminuyendo y lo vamos a ir grabando en excel la pareja de puntos lo que necesitamos entonces aquí puse en el primer punto 3.26 y punto 47 3.26 y 4.47 luego nos vamos moviendo bastante esta tarde y vamos saltando los varios pues si no no vamos a poder medir todos aquí por ejemplo podemos poner 1024 punto 45 8 punto 45 8 un nuevo para la siguiente vean que estoy diéndome como de esas líneas gruesas en línea gruesa 1964 punto 44 1 vamos a la siguiente línea gruesa sería aquí 30.1 punto 42 3 y luego nos vamos a la siguiente aquí voy a parar ustedes deben continuar hasta que terminen todos los 3 minutos voy a parar acá solo por aquí el vídeo que es muy largo 39.5 y punto 40 minutos entonces si yo grafico esta función debería quedarme una relación de tipo exponencial aquí por la cuestión de que excel tira automáticamente el eje al rango en el que estamos pero sería bueno ponerle que comience en cero entonces vemos como va disminuyendo entonces aquí le ponemos una línea de tendencia vale la línea de tendencia y le tiramos de orden exponencial de tipo exponencial de ecuación y de adecuado entonces acá vamos a mejorar un poquito poniendo el rango en doblan voy a dar tamaño otra cosa que veo es que solo tiene una cifra el coeficiente que está acá arriba que es ese que queremos como pueden ver ustedes en esta ecuación que aparece en este momento ese es el número y que igualamos a coeficiente de amortiguamiento partido de 2 veces más para mejorar eso podemos ponernos aquí y que el número sea de tipo científico para que nos den más datos ve entonces tenemos 359 por 10 a la menos 3 ese lo igualamos a D sobre 2M entonces pasamos a multiplicar el 2M y eso nos da el coeficiente de amortiguamiento ven que el coeficiente de correlaciones de .989 o sea que la relación sí es bastante exponencial mientras mejor pongan ustedes sus papelitos de sus postings más se va a notar el decaimiento exponencial hasta la próxima hasta la próxima